Torrent para el Pleno del Parlamento tras los gritos de delincuente de Ciudadanos a Torra. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha suspendido el Pleno de este lunes por la tarde por unos minutos tras varias llamadas al orden al Grupo de Ciudadanos por llamar delincuente al Presidente de la Generalitat, Kim Torra. Decía el señor Torra también, porque le gusta mucho venir aquí a hacer de víctima, decía que le han aplicado una ley que es que está pensada para terroristas y para corruptos. Sí, es una ley que está pensada para terroristas, para corruptos y para delincuentes como es el señor Torra, porque insisto que está condenado por desobediencia, por un delito contra la Administración Pública, por pensarse que las instituciones catalanas son el cortijo del separatismo, como siempre ha pasado aquí en Cataluña. Torrent denuncia que el Supremo y la Jeca han silenciado el voto de Torra tras perder su acta de diputado en un Pleno con JxCat y ERC divididos. División entre JxCat y ERC en el Parlamento de Cataluña después de que la Mesa de la Cámara Autonómica haya avalado la pérdida de l'acta de diputado del Presidente catalán, Kim Torra. El Presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha denunciado que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central, GEC, han silenciado el voto de Torra. Cuando repetezco, yo no había tenido ninguna notificación personal y que me n'he asalentado por la premsa ni se me han notificado, pues os demano, Presidente, tener la oportunidad de defensar los mis derechos como diputado de esta cambra. Vull denunciar que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central han segrestado el voto del Presidente Torra. Un fet injustificable que des del Parlament treballarem per repartir.